Capturamos a Otoniel Alexander Lemus alias Stanley de la MS-13, un peligroso terrorista que en gobiernos anteriores recibía órdenes de otros pandilleros desde el penal de San Francisco Gotera para que extorsionara a los comerciantes y habitantes de Santa Ana. Equipos de inteligencia lo detuvieron en el centro de votación de Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios del mismo municipio. Este terrorista se desempeñaba como abogado y así ocultaba su pertenencia a pandillas. Será puesto a disposición de la justicia de inmediato. Esta madrugada capturamos a Miguel Ángel Cisco luego de provocar un accidente de tránsito en Colón La Libertad. Conducía un camión y chocó con otro vehículo. Un hombre resultó lesionado. Al realizarle la prueba de acotés resultó con 152 grados. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas. En conjunto con la policía ubicamos a Roberto Carlos Gómez Ticas en el Cantón Joya de Ventura San Jorge San Miguel. Este sujeto posee orden de captura vigente por el delito de amenazas con agravación especial. A Manuel Enrique Morán Cadenas lo ubicamos en la 7 avenida Norte y 9 calle Oriente Santa Tecla La Libertad. A este sujeto se le incaptó una bolsa con porciones de marihuana fue entregado a la policía. La actividad de Jesús Morales fue expulsado por llegar ebrio a la J.R.V. La actividad de Jesús Morales fue expulsado por llegar ebrio a la J.R.V. Del complejo educativo Bernardino Villa Marión a Pachimaco. Donde pretendía emitir el subragio y así incumplir lo establecido por la ley. Nuestros policías actuaron de manera oportuna velando por el orden, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. A José Asides Mejía García lo ubicamos en Cantón, San Juan, Loma, Alta, Berlín, Usulután. Denuncia ciudadana nos alertó que realizaba disparos al aire. Se le incaptó un revólver calibre .38 con 4 casquillos en el tambor. Hasta aquí esta noticia amigos y amigas. La actividad de Jesús Morales